Asociación Española Bien, y estamos en diciembre, pero no por eso Estela Hinchuk deja de hacer promociones que nos vienen bárbaro a todos. Mirá, continúa el mes del multifocal, así que vos compras un multifocal y la óptica Estela Hinchuk te regala otro multifocal de solo. Llevas dos y pagas uno. Y también en diciembre y en pocos días se va a inaugurar la séptima sucursal en Punta Shopping, en Punta del Este. No dejen pasar esta oportunidad de tanta alegría y celebración de la óptica Estela Hinchuk. Los espera en sus cinco locales en Montevideo, uno en Punta del Este y próximamente otro en Punta Shopping. Bien, vamos ahora a darle la bienvenida a quienes nos acompañan para esta parte del programa. Gustavo Servino, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Piloto, Daniel Dalmas. Gracias por acompañarnos, Daniel. Gracias a los dos. Ya se ha dicho mucha cosa sobre esta última tragedia. Se sigue sin tener todavía una versión oficial de las causas profundas. Se habla de muchas cosas. La más conocida por todos es la de la falta de combustible. Hoy hay un informe también que habla de una conversación entre los funcionarios aéreos donde una mujer le advierte al piloto o a otro funcionario que no va a alcanzar, que es muy justo y no importa, lo hago rápido. Pero hay que ver cuando haya realmente una versión oficial. Te escuchaba temprano en el programa de desayunos informales el otro día, Daniel, hacer referencia a cómo el tema del combustible, que si bien ya se sabe ha sido responsable de tragedias a lo largo de la historia de la aeronáutica, es un tema, bueno, complejo, pero que está bien, digamos, protocolarizado. Es decir, se supone que uno nunca se va a alargar a un vuelo sin una carga de combustible que supere la ola prevista y además que prevea también la posibilidad de que haya, como hubo en este caso, no podían aterrizar porque había otra emergencia, ¿no? Bueno, cuando te deriva en otro aeropuerto, cuando pasa una tormenta inesperada, ¿ese combustible tiene que estar previsto en la NAD o no? Obviamente, en los aviones grandes, en la Bernoff, o sea, el combustible a quemar, desde que pongo en marcha el origen y corto los motores en el destino. Tiene que haber suficiente para eso, pero además tiene que haber para, en el caso de aviones grandes, ir a un aeropuerto de alternativa y luego una reserva que es de acorde a la longitud, digamos, del vuelo, la duración del vuelo. Pero nunca es menos de 30 o 40 minutos la reserva, más el alternado. O sea que estándar, una hora y media de combustible tiene que sobrar. Yo, charlando con Gustavo, recién le decía, si salgo de acá, qué sé yo, a una estancia donde sea en Trinidad, a cualquier lado, no puedo llegar con menos de 45 minutos. Es el mínimo legal. Nadie puede llegar con lo justo. Si el piloto llega, sale de la pista y se le apaga el motor, es que está mal. O sea, tiene que haber una reserva. 45 minutos en un vuelo corto con la familia visual, como salir a pasear. A ver, acá hay cosas raras, porque uno podría pensar a priori que quién va a estar jugando en la ruleta rusa con su propia guía. O sea, piloto, en el caso de una empresa donde el piloto sea solo un piloto, con más razón, ¿no? Pero este era además uno de los dueños de la empresa, que por ahora creo que contaba con un solo avión volando porque otro estaba con problemas y otro no sé qué. Entonces ahí ponele que haya una... Si nos afiliamos a la teoría de la falta del combustible y la negligencia en ese caso, ¿hasta dónde igualmente puede competir un interés económico para no gastar y ponele, bajar y hacer la recarga que tendrían que haber hecho con la vida humana? ¿O hasta dónde un piloto... Yo sé que no te gusta hablar mal de tus colegas, pero ¿hasta dónde un piloto puede creerse que la tiene tan clara que de taquito lo va a arreglar? Pero es que no es lo que crea. Eso está todo estipulado. Está, digamos, ahí... Hay protocolos que no se pueden... ¿Cómo puede ser que si ese plan de vuelos y ese documento que circula ahora habla de 4 horas 22 minutos de viaje y combustible para 4 horas 30? ¿Cómo puede ser que el avión de todos modos salió? Claro, no entiendo. No entiendo cómo lo presenta y primero se lo aprueban. Por eso las responsabilidades empezarían ahí antes, ¿no? Bueno, antes que la presentación de alguien que le advierte, ¿no? Y él dice, no te preocupes. Todas las fallas fallan. Todas las posibles seguridades no funcionan, ¿no? Pero sobre todo ahí está la persona. Yo decía en esa ocasión que tú mencionabas recién que si yo lo invito a Gustavo y le digo, vamos a pasear por la Rambla en el sur de Francia una noche de verano tomó un helado. ¿Te parece riesgoso? No, es fantástico. Si estamos en eso, viene un tipo demente con un camión y me pasa por arriba como pasó en NISA. Bueno, esas son imponderables. Que alguna persona decida hacer ese vuelo aparentemente en esas circunstancias escapa, se va de la gráfica. O sea, no... Es como esos estudiantes en Estados Unidos que salen a matar gente. No sé de dónde viene, cómo es, qué lo lleva a él a decidir eso. No sé si es así. Quizás, ojalá, pese a lo que pasó, sea, descubramos que había una explicación. No la veo. Eso remite un poco a la pregunta que queremos hacer. Pero buenas tardes para ti. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias. El saludo para ti y para todos en estudios y en casa. La pregunta de hoy sobre tragedias aéreas es la siguiente. ¿Son inevitables? Podés contarnos qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a nuestro mail a esta boca es mía arroba tele 12 punto com a Twitter arroba esta boca es mía 12 y a Facebook esta boca es mía 12. Si además quieren hacernos algún comentario para que salga al aire tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca. Dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. A ver, cuando se trata de accidentes humanos y que son responsabilidad de cualquiera de los actores vinculados a la industria de la agronáutica es una cosa. Ahí no hay inevitabilidad. Ahí, no tiene que pasar. Pero después hay imponderables. Tú das un ejemplo o lo trasladás a lo que pasó en Niza, a que haya una individualidad que rompe con todas las predicciones, que se sale de protocolo y que hace algo inesperado. Pero no sé en la historia de la aviación cuántos accidentes vienen por ese lado de tragedias inevitables. Claro, bueno, esto es un proceso de mejoramiento continuo. Venimos de la edad de piedra. Yo personalmente me inicié en una aviación del siglo pasado y estoy en otra. Totalmente diferente, ha cambiado todo. Incluso la pregunta de si se puede evitarlo. No, no se puede evitar, van a seguir sucediendo. El riesgo no se puede evitar, se puede gerenciar. Eso es una ciencia nueva que todos los que estamos en la aviación nos dedicamos. Hay un encargado en la empresa que yo estoy en otras empresas de gerenciamiento de la seguridad, evaluación de los riesgos. Entonces, los riesgos más probables se trabajan de una manera, los otros. Entonces, se trata de evaluar todos los riesgos posibles. Si alguien ve una situación riesgosa, por ejemplo, hay una pinza puesta en un lado, bueno, hay que hacer un reporte que diga eso es riesgoso y mejorar el procedimiento. O sea, se trabaja todo el tiempo y estamos a años luz. Yo creo que empecé entre comillas en la edad de piedra de la aviación que pasaban cosas increíbles, como Gustavo seguramente puede acreditar, pero eso no quiere decir que se haya bajado de 100 a 7 o a 5 o a 3, no quiere decir que se elimine. El riesgo se gerencia y se busca evitar de todas maneras. ¿Sigue siendo el medio de transporte más seguro? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Yo siempre digo si tengo que ir a salto y está lloviendo, prefiero 20 veces en avión y no en auto, manejando yo mi auto que sé que está bien tanto perfecto, pero me cruzo con... Si está lloviendo y hay viento... También, porque hay viento acá abajo, pero ahí arriba está lindo y aparte yo sé cómo salgo, cómo está mi avión, cómo está la meteorología, cómo está todo. Tengo una duda con respecto a esto. Bien, me permiten preguntarle a Servino, Gustavo, yo me imagino que va a haber sido para ustedes esta tragedia, ¿no? Revivir un montón de emociones y de sentimientos. De hecho, estos días también leíamos la carta que los familiares de la tragedia de los Andes escriben a los familiares de los fallecidos en este episodio reciente. ¿Qué fue el primer pensamiento, sentimiento o emoción que tuviste cuando te enteraste? Bueno, primero que nada yo vengo por mí acá como Gustavo Servino, soy un sobreviviente y quiero usar mi boca para decir lo que siento. Las madres maravillosas, el testimonio, la compasión de ponerse en el lugar del otro para vivir su dolor y poder darle su punto de referencia es increíble, son mujeres extraordinarias que han hecho toda una vida para recordar a sus hijos dándole amor a otros chicos que no conocen como una madre que no tienen. A mí me impactó mucho, te digo que lloré muchísimo, estaba leyendo el iPad porque me iba en avión en una hora y vi que estaba el accidente sobreviviente y acá decía Peñarol perdió los puntos y quería hacer para abrirlo pero no podía abrirlo. Finalmente lo abrí, me puse a leerlo y empecé a ver las fotos del equipo al lado del avión, los testimonios de los muchachos con la felicidad y la alegría y me acordé de todo lo que habíamos vivido y me puse a llorar digo otra vez porque estas cosas quedan detenidas en el tiempo nosotros en la corrigera no podíamos ni llorar la muerte de un amigo porque era tan rápido todo y bueno cuando se murió Javier Metol los orientes pensábamos que éramos inmortales fue fuertísimo para nosotros estamos en una etapa muy vulnerable y bueno cuando voy a subir al avión me llaman de la CNN que quería hacer una nota y estoy sentado en el avión y dice ¿cómo usted vuela? y yo le dije mire yo tengo que vivir mi vida digo los cobardes mueren todos los días es valiente una vez lo que decía Daniel yo confío y sigo disfrutando la vida pero es muy duro tengo este escudo del Cristian justamente porque tuvimos que rehacer nosotros nuestro club volvieron 5 jugadores de rugby 5 hay sobrevivientes este club va a tener que rehacerse con amor en memoria a los que no están gracias a eso jugamos 44 copas a la amistad si este problema se transforma en oportunidad este club puede ser uno de los clubes más grandes de Brasil siendo un club humilde ya estaba jugando la final de una sudamericana porque estaban haciendo algo distinto estaban jugando por amor es muy fuerte la vida es un instante pensás que sos inmortal y a los 5 minutos te fuiste o sea que te hace ver que tenemos que aprovechar la vida hoy agradecer no dejar nada para mañana porque mañana de repente no estamos yo lo que no recuerdo es en el caso del accidente de ustedes de que estábamos hablando si hubo imprudencia si no si fue algo realmente inevitable en que quedó aquello por supuesto que fue inevitable y lo que decía él los accidentes son por subestimación algunos son por errores mecánicos que ellos los estudian en el caso nuestro fue una fatalidad porque el navegante estaba atrás y no hizo la corrección del viento en contra y bueno cuando pensó que estaba por la mitad iba por el 30% y cuando pensó que había llegado a Curicó y tenía que hablar para el norte iba por el 60% y cuando dobló el mismo viento lo llevó a chocar con las montañas que quería evitar pero bueno nadie piensa que va a tener un accidente por eso al subestimar dejá de controlar lo que tenés que controlar y hacer lo que hay que hacer y ahí es donde los accidentes se pueden dar de manera más frecuente si la evitación primero el hecho es un hecho culposo porque acá hubo negligencia falta de controles yo un poco lo analizo desde lo jurídico si insisto con la información que traslidó la prensa no hay informe oficial correcto pero con la poca información que nos llega uno por lo que analiza es un hecho yo no creo que el piloto o quien fuera de manera dolosa no es un acto terrorista sino que es un hecho culposo eso es lo primero que tenemos que analizar lo segundo que tenemos que analizar es que evidentemente fallaron los controles acá en la falla de los controles es lo que tiene que ver con el aumento y la disminución del riesgo que muy bien tú lo decías y ahí es ahí donde está la historia y después esto que tiene que ver con que muchos pilotos a veces o el hombre no estoy calificando al piloto sino el hombre se cree súper poderoso yo soy poderoso y creo que todo lo puedo y en ese afán de todo lo puedo doy prioridad al capitalismo doy prioridad a que mis conductas pueden más allá de todo lo que está atrás de mis espaldas yo creo que eso es el análisis de reflexión del hombre en sí que deberíamos hacernos Leo querías decir algo con respecto a esto según trascendió obviamente la empresa esto lo hacía siempre el de calcular el límite el tema del combustible y a mí me daba como a pensar de alguna manera desde KLM y Avianca 1919 hasta hoy de alguna manera ha habido una transformación en las empresas en las aerolíneas fueron grandes tenemos un Panam un Lufthansa en general con bandera y un estado atrás qué sé yo y en la modernidad como que de alguna forma han ido cada vez más pequeñas en este caso eran dos dueños que eran dos pilotos tres aviones de los cuales andaban dos es una historia que me hace acordar a algo pero no sé a qué y entonces finalmente mi pregunta es bueno cada vez más las empresas pequeñas tienen menos seguridad o tienden a tener menos seguridad o aviones más viejos no logro entender eso hay un dato interesante que se conoció esta mañana el titular de esta empresa fue piloto de Evo Morales y Evo Morales dice por acá yo no sabía que esta empresa tenía autorización esa es la frase del presidente de Bolivia que tuvo que separar a todas las autoridades de la dinastia porque se está investigando si una de las autoridades de la dinastia no es padre del titular de la empresa como si tuvieras que investigar que alguien es padre de una persona a la cual tú diste permiso para volar hay que hacer una investigación en Bolivia para saber si es el padre o no esa es la realidad la duda es justamente lo que dice Leo también qué pasa con las aerolíneas es low cost o sea realmente low cost es low es seguridad también y low budget son cosas que low budget exacto son cosas que nos preocupan ¿no? de eso podés hablar Daniel claro sí yo escucho escucho y por tomar lo último que tú decías el tamaño o el costo no tiene que ver con la seguridad las low cost son iguales mandan los pilotos a los mismos lugares a entrenar tienen los mismos aviones tienen las mismas cosas los mismos controles te darán menos café capaz a bordo quizás den menos café quizás no manden lo que sea pero es absolutamente lo mismo los protocolos de seguridad son los mismos para todos claro porque lo que uno tiene que hacer y los controles en la aviación moderna no estoy hablando de la que yo me inicié yo fui piloto piloto de aviones grandes anduve por todos lados en otra época en la edad de piedra que había muchísimo menos controles y por lo tanto pasaban más cosas siguen pasando pero no las que digamos no los márgenes de riesgo que teníamos en aquella época pero ahora una low cost tiene exactamente el mismo margen que tiene una si la señora está pensando me voy en EasyJet o que sea es lo mismo es lo mismo porque es la misma tecnología el mismo entrenamiento pero además el mismo marco regulatorio yo y hablando de las pequeñas empresas dirijo una pequeña empresa en Uruguay hoy por hoy la empresa de transporte aéreo más antigua del país que es Aeromás no por este quizás más que nada porque todas las demás han parado de operar este lamentablemente Pluna que estaría cumpliendo 78 años este pero digo yo no tiene que ver con el tamaño si yo voy en mi empresa a la oficina de plan de vuelo no digo hacer un vuelo embarcarme salir de pegar en la noche lloviendo no no voy a Carrasco a la gente que conozco de toda la vida le presento un plan de vuelo para ir qué sé yo a un lugar en Brasil que esté a cuatro horas y pongo que tengo cuatro horas de día de combustible no es que me investiguen salgo en los diarios o sea no me dejan ni salir del edificio dice el almacén lo queció llamarme en chaleca porque no no es tan ninguno no es no se puede recibir no se puede ni siquiera no puede ignorarme tiene que denunciar y tiene que haber una investigación y está bien que esté porque esas cosas no pueden suceder hay un marco regulatorio que se aplica en todos lados desconozco la realidad boliviana pero hablo de Uruguay ¿es el mismo marco? claro y ahora por suerte además hay una cosa que se llama LAR Latinoamerican Regulations que está homogeneizando así como la FDA en Estados Unidos y la EASA en Europa aquí va a ser todo lo mismo entonces la misma regulación va a ser una línea uruguaya un taller argentino va a tener exactamente lo mismo que Uruguay que lo tienen son seguros pero a veces discrepan en alguna cosa u otra va a ser todo lo mismo lo cual facilita su este su seguimiento y para el transporte por ejemplo de carga los controles son los mismos porque recuerdo por ejemplo lo que sucedió en el accidente de Herclas si bien la justicia archivó el caso se habían denunciado varias irregularidades se habían rescatado piezas atadas con alambre que Bado bueno fotografió y se dieron a conocer ¿no? yo no fui parte de la investigación conozco a la gente tanto la gente de la empresa como lamentablemente la gente que falleció una cosa que como dijo Gustavo duele muchísimo y desconozco esa realidad preferiría no referirme a eso es una empresa que por lo que yo sé está certificada y está en muy buen nivel técnico en este momento no sé lo que pasó en ese momento pero en cuanto a la carga yo toda la vida volé cargueros aquí con aviones uruguayos aviones de otros lugares en África en todos lados y bueno sí había otras empresas en mi vida anterior digamos que tenían no nadie se va nadie se sube un avión para cuando siempre digo hay un accidente el primero que llega a la escena del accidente es el que va manejando entonces nadie nadie se sube una cosa que dice esto no es un riesgo aceptable a mí me pasó de bajarme de una operación porque dije este no esto es demasiado riesgoso ¿qué era? era riesgoso ¿qué era? era llevar este ganado 50 vacas lecheras de Canadá cruzando toda Europa hasta Teherán cruzando la frontera entre el Irak en plena guerra con el espacio de aire cerrado el vuelo que habíamos hecho nos ponían unas casas que nos custodiaban era una cosa complicada y habíamos conseguido una alternativa que era ir por la Unión Soviética en aquella época estaba hablando de hace mucho tiempo pero bueno la empresa canadiense decidió no hacerlo ya había que ir derecho de nuevo cruzar por arriba el frente de guerra donde habían bajado un avión argentino unos años antes con un misil porque lo vieron pasar entonces yo llegué al aeropuerto y dije no bueno la verdad y me fui a mi casa o sea ¿alguien lo hizo? el vuelo se hizo sí, sí se hizo bien se hizo un vuelo más pero no se hizo más pero este me acordaba de cuando me acuerdo era Never Araujo en Telemundo dando la noticia con esa cara así de póker de Never que había no me acuerdo en qué océano fue esto pero si era un barco pesquero que había denunciado que se rompió todo el barco porque caían vacas del cielo y es la película de Garín y bueno pero sí pero y fue verdad después se supo que un carguero de vacas bueno habrá tenido problemas y tuvo que empezar a sacar peso exacto sí, sí no estas vacas llegaron al destino los que fue los que fui yo y los otros pero a ver era otra época en una zona de guerra esto está fuera de escala nadie quiere los seguros hoy no te cubren pero nunca te pasó por ejemplo llegar Justelli con el combustible sí, sí, claro bueno decía casualmente en esa instancia que tú mencionaste que en un momento cuando estaba empezando me subí un avión y me dijeron mira que no tiene y yo dije que sí porque veía el indicador y estaba perfecto no había mirado veía la indicación salí y me quedé sin nafta llegué planeando un lugar no se rompió nada no pasó nada eso de planear porque justamente yo me acuerdo que hablabas de que todo avión tiene aun cuando se apagan los motores una autonomía determinada para planear ahora si vos no lográs aterrizar el avión planeando o preguntado de otra manera hay que ser muy buen piloto para lograr aterrizar un avión planeando cuáles son las chances de que te revientes contra el piso o que lo puedas hacer el aeropuerto estás entre la montaña no había chance ahí el piloto si hubiera podido ir aterrizar de un lado suelto montaña no le dio claro de noche lloviendo además entre nubes a ver eso se hace todos los días nosotros tenemos una escuela de vuelo donde parte el entrenamiento es cortar el motor al alumno y que elija un campo y normalmente lo hacen los pilotos chequeadores cuando se reciben se lo hacen elija un campo busca una pista entre ahí obviamente no lo dejan tocar para no romper nada sino que en altura prudencial se da motor y se va pero eso es parte del entrenamiento los riesgos van más que nada en la gente que los maneja nosotros aquí incluso en esta casa con Aldo Silva con el vasco de Charborre hicimos prensa hicimos revoluciones inundaciones hicimos de todo y siempre se hizo con seguridad y con preguntarle a los muchachos de prensa que siempre llegaron bien creo que va más que nada por quien dirige o la operación o el avión es el instante de imprudencia es el instante en que se subestima algo no, no no es un instante siempre es una sucesión de cosas el caso del lamentable accidente que a él le tocó sufrir y que le marcó su vida para siempre y de tanta gente fue una sucesión de cosas yo obviamente tampoco me quiero pronunciar pero por lo que he leído pasó esto y justo aquello y justo Parano Mendoza y justo había viento y justo a mí me pasó también que se me alinearon las cosas en contra y esos márgenes de una hora si tú vas a una isla no podés tener menos de dos horas de combustible la reserva de isla vas a las Malvinas tenés dos horas por la duda bueno de tener una hora y media de reserva que se me quedara en llegar con 10 o 15 minutos terrible no con 5 como en este caso una pregunta y hacemos la pausa y te la responden a la vuelta la pregunta es hoy de mañana escuchaba a alguien que trabaja en la torre de control de 6 a decir que más allá de que se presente el plan de vuelo y demás aunque se le diga que ese plan de vuelo no es el adecuado el que tiene la última palabra para hacer el vuelo termina siendo el comandante es decir el piloto y puede ser que haya sido esta la situación que haya pasado es decir el piloto se terminó siendo responsable aunque le dijeran que el plan de vuelo no era el adecuado la palabra ¿me la contestás después de la pausa? sí, claro ya venimos ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!